Hacerte una sola pregunta puede desembocar en una serie de incógnitas que piden ser resueltas, y eso es algo que las películas de Los Increíbles pueden ocasionar. Puesto que una vez te pones a pensar un rato en todas las implicaciones que su universo termina generando, puedes notar que quizás hay cosas no tan inocentes que se manejaron en su historia. Razón por la que en este video me gustaría contarte una trama oculta que nace a raíz de esos detalles extraños en el universo de Los Increíbles. Siéntate y pon mucha atención para escuchar la gran conspiración que existe en estas cintas. Ahora, comenzamos. Me gustaría que en este video vayas descubriendo la trama de la misma forma en la que yo lo hice, así que primero te iré planteando las incógnitas y luego te daré los datos que te servirán para más adelante. Estuve revisando si se había dicho algo anteriormente acerca de esta teoría y encontré en el canal de T.T. Reiser varias premisas interesantes, por lo que en el caso de que hayas escuchado algunas de él, me gustaría decirte que no. No utilizaremos de referencia ninguna de las más conocidas, así que no manejaremos el dato de que los papás de síndrome eran superhéroes y estos eran los dueños de la isla, que Mirage era un androide o que los supers fueron creados por el gobierno. Así que solo menciono esto para evitar confusiones, pero de igual forma, te invito a revisarlas. De entrada, quiero que te hagas la pregunta. ¿Hasta qué punto llegaba el financiamiento por parte de la NSA, la Organización de Protección de Superhéroes? Es decir, sabemos que esta es la que se encargaba no solo de reparar los daños ocasionados por sus actos, sino que fue también la que tuvo que reubicar a cada uno de estos en empleos y ciudades diferentes. Por lo que sí, tener a los superhéroes implicaba una cantidad de dinero descomunal. Esto era algo que ya se podía asumir desde la primera película, pero no se había cuantificado tanto hasta que en la segunda cinta, Wilson Devor Hijo nos dice que los actos de Miserie Increíble son tan costosos que se encuentran fuera de presupuesto incluso para él, y no son nada rentables en lo absoluto. Ahora, si bien sabemos que eran patrocinadores de este nivel, tampoco podemos olvidar que no solo se encargaban de sus vidas como superhéroes, sino que también lo hacían con sus identidades secretas, puesto que Miserie Increíble, tal como podemos ver, podía pasar todo el día como super sin que tuviera una sola preocupación. Además de que su auto no solo lo podía usar mientras ayudaba a la ciudad, sino que también se le permitía usarlo para su vida diaria como para ir a su boda. Cosa que si bien sabemos que todo era prestado, esto no quita que sí, en ese mundo se pagaba demasiado bien a los supers. Solo para terminar de comprender el grado de dinero que tener superhéroes en el país costaba. Si podemos inferir que Miserie Increíble no tenía trabajo y solamente se dedicaba a eso, este hecho significa también que los trajes que Edna fabricaba eran pagados por esta organización, a la cual a partir de este punto del video nos vamos a referir a ella únicamente como el gobierno. Además de que es bastante obvio que son trajes nada baratos y que no se regalan, tanto por la resistencia que deben tener como por la casa de Edna que es una residencia de lujo extremo. Continuando, los problemas en Los Increíbles, aún con toda la fantasía que claramente conllevan, son en términos prácticos muy del mundo real. Es decir, se habla de una preocupación ciudadana por los supers y una fuerza política que lleva a generar leyes que efectúan su prohibición. Sin embargo, el origen de este gran problema luce bastante ridículo, pero no creo que haya sido un error de guión, sino que es tan ridículo que debe ser a propósito y con un objetivo. En un principio, parece un chiste que alguien demande a otra persona por salvarle la vida y en la película funciona como tal, pero hay un detalle que estábamos pasando por alto. De entrada, no se nos dice quién era Oliverio Sanito, pero sí podemos darnos cierta idea. El intento de suicidio ocurre cerca del anochecer y este hombre llevaba ya suficiente tiempo ahí como para que llegara la policía y se hubiera acumulado una muchedumbre. Además de que no se encontraba arriba de un edificio cualquiera, sino que estaba en el techo de un banco, por lo que esa persona de alguna forma debió haber tenido acceso a las instalaciones del mismo y poder lanzarse desde ahí. Continuando, sabemos que estuvo mucho tiempo ahí por toda la gente y equipo local que se encontraba en la zona. Sin embargo, no se lanzó sino hasta que vio que Mr. Increíble había llegado y solo entonces decide saltar. Es decir, recapitulando los acontecimientos. Tenemos a un hombre que por alguna razón desconocida pudo acceder al techo de un banco en un horario en el que normalmente están cerrados y estuvo ahí arriba bastante tiempo, pero únicamente saltó hasta que vio que un superhéroe se encontraba cerca y podría salvarlo, para después generar una ridícula demanda por frustración de suicidio. Por lo que sí, a Mr. Increíble le faltó un mejor abogado. Como sabemos, la demanda dio resultados positivos para el posible banquero, por lo que esto origina que cinco días después un montón de civiles decidiera hacer una demanda por ser salvados, misma que volvieron a ganar y que todas estas tuvieron que ser pagadas por el gobierno. Por lo que quiero que recuerdes estos datos, pues se servirán más adelante. Pasando a otro tema, políticamente hablando, la prohibición de los superhéroes fue por una supuesta preocupación por la ciudadanía, pero una vez que pensamos en todos los gastos de los que hablamos y tantas demandas que podrían venir, la razón de su prohibición se vuelve meramente económica y deciden desaparecerlos de la vista pública. Siguiendo la historia, ¿qué pasa después? Es muy probable que el gobierno haya creído que con la prohibición de los superhéroes se hayan resuelto por fin sus problemas económicos, y simplemente los dejarían como miembros comunes de la sociedad. No obstante, tenemos a un personaje con el que no contaban, Winston Devor Padre. Como su hijo del mismo nombre nos cuenta, este señor era uno de los más grandes benefactores de los superhéroes e incluso tenía lazos estrechos con un importante personaje como telescopio. Por lo que si bien no nos lo dicen en la película, ¿no te parece demasiado conveniente que justo después de la prohibición de los supers ocurra un supuesto robo en la casa de un millonario que se dedicaba a apoyarlos? Si se tratara de un verdadero robo, no hubiera existido necesidad de asesinato. Simplemente fue la coartada del gobierno para mandar a silenciar a alguien que le traería problemas, puesto que al ser uno de los principales benefactores de algo que ahora quieren prohibir, decidieron silenciar al mayor activista de los supers, por lo que mandan asesinarlo. Ahora, sin los fondos del señor Winston, la lucha por los derechos de los superhéroes sería mucho más complicada, pero no imposible, puesto que uno de sus allegados continuaría con su trabajo, que sería el mismo telescopio bajo su nombre real de Simón J. Paladino. Con esto tenemos que volver a la primera película, y ahora entramos al momento en el que ocurre la desaparición de telescopio. Cuando se desconoce su paradero, pasa algo interesante, y esto es el hecho de que se da a conocer en las noticias sin ningún reparo, lo que significa que no hay forma de que el gobierno desconociera que un super había desaparecido, pero eso no solo queda ahí. Como bien sabemos, la vida de los supers era vigilada constantemente por el gobierno, hecho que termina originando una incógnita, y es que por qué nunca hicieron nada cuando notaron que todos los supers que estaban vigilando comenzaron a desaparecer. Una pregunta sin una solución aparente, pero sigamos con esto. Hay otra incógnita, que de hecho fue por la que comencé a hacer este video y que desembocó en todas las demás, y es que acaso nunca te has preguntado, ¿por qué Síndrome, con un máximo de 35 años de edad, tenía una milicia, una isla entera, tecnología de punta y recursos suficientes para generar robots a su gusto? Es decir, podemos entender que fuera un genio y tuviera la capacidad mental para ello, pero lo que no acaba de cuadrar es de dónde salió tantísimo dinero. Puesto que por ejemplo, con Evelyn sabemos que su tecnología estaba patrocinada porque su padre era millonario y ella era copropietaria de una televisora, aunque ni siquiera así tenía una fortuna como para tener una isla privada. Pero con Síndrome no tenemos una solución. Después de realizar una larga búsqueda en internet, encontré que en un foro de Reddit de hace 7 años, hay una publicación con apenas 145 reacciones donde a raíz de ese mismo cuestionamiento se llegó a una conclusión interesante, pero solo te lo menciono como antecedente, pues lo que te voy a contar será un tanto diferente. Lo que pasa es que no hay forma en la que Síndrome pudiera amasar una fortuna de tal magnitud, sin embargo, lo que sí es probable es que haya sido patrocinado por alguien más, pero ¿qué podemos obtener para justificarlo? En primera, tenemos el dato de que Síndrome no tenía ninguna dificultad con encontrar a los superhéroes, los cuales siempre habían tenido oculta su identidad, y estos mismos fueron reubicados por el gobierno en distintos empleos y ciudades, razón por la que no sería nada fácil ubicarlos a todos y cada uno cuando dentro de la lógica de la película no conocía ni sus nombres reales ni sus caras. La única institución que sabría perfectamente dónde está cada uno de estos sería precisamente los mismos que los reubicaron, es decir, la NSA o dicho de otra forma, el gobierno, por lo que creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. En la historia de los increíbles siempre estuvieron ocurriendo cosas raras y juntando todas estas, tenemos una enorme conspiración. Recapitulando los hechos y conectando los hilos, tenemos al gobierno manteniendo y patrocinando a los superhéroes, mismos en los que se gastaban cantidades de dinero descomunales. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando la gente se dio cuenta de que lanzar demandas en contra de los supers era bastante rentable, y no habría problema con el dinero que exigieran puesto que el gobierno tendría que pagarlo. Es por eso que en vista de que la gente se estaba aprovechando de ese fallo legal, decidieron prohibir a los superhéroes diciendo que era por seguridad de la población, pero en realidad era porque no era rentable seguir teniéndolos. Sin embargo, el problema no se solucionó para el gobierno de esa forma, pues aún existían benefactores particulares como Winston Devor padre, así que deciden asesinarlo en un intento de que el activismo a favor de los supers terminara ahí. Pero el problema fue que la idea ya era compartida por otros superhéroes como telescopio. Para ese punto, el gobierno se dio cuenta de que no importa cuántos activistas pudieran asesinar, siempre habría uno más. Así que lo mejor era arrancar los problemas de raíz, eliminando a todos los superhéroes que pudieran, pero sin levantar sospechas. Pues si seguían haciéndolo de una forma tan descuidada como con Winston Devor, se podrían generar problemas. Además de que una cosa es matar a un hombre viejo en su casa, pero no sería fácil acabar con sobrehumanos. Es ahí donde entra síndrome, un hombre frustrado por no tener superpoderes, pero con el intelecto suficiente para generar las herramientas que serían capaces de ir acabando uno por uno con todos los superhéroes que aún quedaban. Razón por la que el gobierno decide prestarle una isla y allá ir mandando a su muerte a todos los supers. Cosa que explica, perfectamente de dónde salía el dinero de síndrome, y también por qué el gobierno nunca hizo nada al respecto sobre las desapariciones de tantos supers que supuestamente vigilaban. Ahora bien, revisando la película una vez más me di cuenta de que hay un dato que confirma todo lo que te acabo de decir y fue gracias a un personaje, el viejo amigo de la familia, Rick. Cuando el robot es derrotado y llevan a los increíbles en limusina, este dice algo que nadie notó, pero que si te pones a pensarlo, revela y confirma toda esta trama oculta. Recordemos que para ese punto de la película, el robot había sido derrotado pero aún no habían capturado a síndrome, puesto que este logra llegar a la casa de los increíbles para robar a Jack-Jack. Sin embargo, Rick menciona algo que quizás no tenía que decir. Cuando van en la limo, este les dice que no se preocupen, que acaban de congelar los fondos de síndrome. Pero ahí el problema, ¿cómo fue esto posible? Es decir, recuerda que no lo habían capturado y que técnicamente su identidad seguía siendo secreta, por lo que no queda claro cómo le pudieron congelar las cuentas a alguien de quien no se tenía ni un solo rastro. Así que la única explicación para que el gobierno pudiera congelar sus cuentas es que supiera perfectamente quién era, precisamente porque sus cuentas eran llenadas por ellos. Y eso siempre fue parte del plan, donde en cualquier momento que algo saliera mal, simplemente le echarían la culpa síndrome y listo, el gobierno nunca habría hecho algo malo gracias a su chivo expiatorio. Es con esto que hemos llegado al final de esta enorme teoría acerca de los increíbles y espero que te haya resultado cuanto menos interesante, por lo que ahora te invito encarecidamente a que me digas qué te pareció en la caja de comentarios. Agradezco enormemente a los suscriptores que han decidido apoyarme convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias. La música utilizada en este video ha sido cortesía del compositor Lucas King, no dudes en escucharlo. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.